Vamos ahora a pasar a otro tema y está vinculado con la inflación. Yo te voy a preguntar a vos, José, cuál es la apreciación que tienen de inflación o la perspectiva, pensando un poco en cómo han ido aumentando los distintos rubros de la economía argentina para este mes de febrero. Teniendo en cuenta que algunos, estábamos mirando algunos detalles, hay algunos que hablan de 1,9% algunas consultoras y otras suben un poco más, bastante más, hablando de inflación, y promedian el 2,5%. ¿Cuál es el número que se puede llegar a acercar a lo que el INDEC va a dar a conocer en los próximos días? Probablemente el número de inflación que dé a conocer el INDEC esté más cerca del 2%. El mes de febrero es un mes bastante particular, en este caso, en este año en particular, por el hecho de que tenemos tarifas de servicios públicos congelados, teníamos el precio de los combustibles congelados, ya funcionaban precios cuidados de manera generalizada en todo el país, y tenemos un cepo cambiario, con lo cual el tipo de cambio tampoco se mueve, y es un ancla inflacionaria también en ese sentido. Por lo tanto, es probable que esté más cerca del 2%, teniendo en cuenta que ya había bajado un poco enero con respecto a diciembre, y febrero ya no es un mes tan estacional como lo es enero o como lo es marzo. Seguramente van a haber algunos rubros donde probablemente tengamos algunos incrementos que todavía nos sigan preocupando, alimentos y bebidas, se estima que va a ser el rubro que más ha aumentado, descartando obviamente el rubro de educación, porque es una cuestión sumamente estacional, comienzo de las clases, en algunas provincias como el caso de Mendoza comienzan antes, otras provincias como Buenos Aires comenzaron recién esta semana, así que entre febrero y marzo impacta el rubro de educación de manera muy fuerte, importante, pero sin lugar a dudas alimentos y bebidas sigue preocupando porque es el rubro que sigue creciendo, más allá de que tengamos varios rubros congelados, y eso es lo que preocupa al gobierno nacional por ahora.